No, estoy a odiar. Ay, buenas noches, bienvenidos. Qué maestro, qué maestro. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Sofi? ¿Cómo andas? Bien, golpeado, ¿no? Estamos mal de ayer. Mal. Un momento mental, horrible. Mal juego. Mal juego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, según Alberto, viste que los docentes están extraordinarios, sueldos dignos, creo que es la palabra, ¿no? Sí, en Albertolandia se vive distinto. Ah. Evidentemente no se vive como en el resto. ¿Dónde queda Albertolandia? En un país donde la inflación es autoconstruida, donde los docentes pagan ganancias. Me suena eso. ¿No? Crise de crecimiento. Claro. En Albertolandia las vacunas se distribuyen equitativamente. Ah, ok. No es lo que nos estaría pasando acá, ¿no? Para que los... Albertolandia, me gusta, claro. Como una realidad paralela. Yo no digo Narnia, Narnia, pero está bien. Es el multiverso de Alberto. El piberío dice eso, yo voy tirando cosas. Perfecto. Por mi conexión con la juventud, básicamente. Me pregunta, hablando de Alberto, ¿dónde está Varadel? ¿Tenés idea? Paradero de Roberto Varadel. ¿Ubicás? Bueno, los padres se lo preguntaban cuando se cerraron dos años las escuelas en la provincia. Claro. También se lo preguntaron cuando en el invierno hacía menos de 10 grados y salió la circular de la provincia que decía que los chicos con menos de 10 grados entraban después de las 10 de la mañana. Claro. También seguramente se lo preguntaron cuando estuvieron a punto de sacar la eliminación de la repitencia, ¿no? Ah, sí. No se lo escuchó nunca en ese caso defender la educación pública. Porque tal vez la gente se olvidó de barba, más bien corpulento. Tal vez para reubicar un poquito qué es de la figura. ¿A vos creo que te hizo un par de paros? 60 paros. 60 paros contra cero de Kicillof. Ah, ok. Y quiero avisar que el docente inicial de la provincia de Buenos Aires con esta nueva paritaria va a cobrar 140.000 pesos. Así que no paga ganancias. El docente inicial de la provincia no paga ganancias y la provincia es el 40% del sistema educativo del país. En la ciudad tampoco, ya hicimos el cálculo. No, en la mayor parte del país los docentes inicial no pagan ganancias. Para ser justos, nunca los docentes, ni en tu gestión, nunca ganaron bien los docentes en la Argentina. Para ser justos, ¿no? Sí, absolutamente. Exactamente. Ahora, llama la atención que este presidente crea que lo resolvió, ¿no? Y que lo diga de esa manera y que el único problema que tiene el docente, porque ganancias se paga a partir de los casi 400.000 pesos. Tenemos ahí una placa, si quieren, les voy a mostrar rápido de cuánto gana un docente en la ciudad de Buenos Aires para que nos demos una idea de la desconexión de Alberto con la realidad. De la cual vamos a ver. Pero es con el aumento nuevo que van a tener, que tuvieron un 65%, si no me equivoco, el salario por una jornada de 8 horas. Esto es Cava, ¿no? Esto es Cava, que es una especie de... Sirve para entender que, en general, en Cava, por una cuestión de distribución de ingresos, ganan un poco más que en el resto del país. Sí. Sin antigüedad, esto es... Es lo que decía recién la revista. Exactamente. Sin antigüedad, 263. Con antigüedad, jornada de 8 horas completas, 306. Nada que ver con ganancias. Esto es ahora, con la paritaria va a ganar 360 a mediados de año, en julio. Lo cual... No llega. No llegas a los 404. No llega a ganancias. O sea que no se explica, Alberto. No se entiende de dónde lo sacó. Y además, insisto, eso es capital. Capital, por eso. Si te vas al interior, el sueldo baja, yo recién puse algunos sueldos, mucho menos. Y si no tenés una jornada... Esto es jornada completa, además 8 horas. Si tenés menos jornada, mucho menos. Vidal en más realidad. Eso, eso, eso. Hashtag Vidal en más realidad. Ahora vamos a hablar. Ya hay. ¿Qué hacés con los asesinos del repartidor de Quilmes? Son menores. ¿Qué se hace con esas personas? Hay que cambiar la ley de baja edad de imputabilidad. Hay que establecer un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Porque está claro que un chico a los 15 años que comete un delito, no puede quedarse en su casa o que no haya ninguna consecuencia. Porque el sistema le está diciendo, matás y no pasa nada. Ahora, también es cierto que no puede ir a una cárcel de adultos. No. Pero hay un sistema en muchos países del mundo donde ese chico tiene que cumplir una pena y hay una pena acorde a su edad y a su posibilidad de inserción. ¿Ahora qué pasa cuando se pide? Sale. No va a pasar nada porque no es imputable. Pero, ¿qué significa no va a pasar nada? ¿Vuelve a la calle? Vuelve a la calle. En el mejor de los casos lo van a poner en el Instituto de Menores de la Provincia de Buenos Aires. Hasta que cumpla 18. Hasta que cumpla 18. Pero no va a pasar nada realmente. Creo que en la Argentina hemos cruzado muchas rayas. La raya más grave, yo vengo desde Rosario la semana pasada. Es que alguien va preso, incluso preso, sigue cometiendo delitos. Eso me lo explicaba el intendente de Rosario. Esa es la peor raya que hemos cruzado. O sea, no importa ni siquiera si alguien va preso. Organizan el robo o el asesinato. Desde la cárcel o el asesinato. Es como, si ya no vas a la escuela, vas a la escuela y en esto que es bueno que hablemos de educación porque empiezan las clases, hablemos todo el año. Los chicos hoy no aprenden a leer y escribir. No saben leer y escribir. Entonces van a la escuela y no saben leer y escribir. Vas a la cárcel y seguís cometiendo delitos. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía nos han desordenado la vida, nos desorganizaron la vida? Estos nos desorganizaron la vida en serio. Digo, lo blanco es negro y lo negro es blanco. Digo, la Argentina tiene que recuperar un camino donde las cosas vuelvan a ser que no de lo mismo lo que está mal y lo que está bien. Alberto hizo un máster en desorganizar la vida, ¿no? Como que llevó eso que decía Cristina al doble. ¿Tenemos una pregunta? Tenemos una pregunta. La vamos a sacar en pantalla. Mario Eugenio Vidal, si es presidente, ¿enviará las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico? ¿Con qué equipamiento y con qué salario eso? Doctrina Bullrich. Doctrina Bullrich. Yo estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de la lucha contra el narcotráfico. Tengo un matiz con Patricia. Yo creo que no tienen que ir el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada a Rosario. Creo que esas fuerzas tienen que desplegarse en las fronteras y liberar más fuerzas federales. Más gendarmes a Rosario. Que están más entrenadas para ir a Rosario. Así que hoy el Ejército no sabe bien, no tiene la capacitación. Y desembarcar con 4.000, 5.000 efectivos, que es lo que Rosario necesita. Ahora, también quiero decir algo. No quiero esperar al 10 de diciembre. ¿Y no? Rosario lleva más de 50 muertos. No puedo esperar un día más. Yo estuve en Rosario la semana pasada y le dije al gobernador, le dije a Aníbal Fernández, si no saben cómo hacerlo, nos juntamos mañana, vamos con nuestros equipos, les decimos lo que funcionó, lo que no funcionó en la provincia de Buenos Aires. Háganlo. No pueden esperar. Pero cada día muere uno más. Pero, ¿te puedo decir algo? No es solo Rosario. Porque hablamos mucho de Rosario. Acá en el Conurbano lo de Quilmes es clarísimo. Lo del repartidor. Lo del repartidor. ¿Tenés la imagen de la intendenta, mientras tanto, lo que estaba haciendo en el carnaval? ¿Qué te genera? A ver, ¿por qué no es solo tampoco Mayra Mendoza? Un montón de intendentes que se la pasaban paviando de carnaval en carnaval, como desconectados de la vida real. Creo que eso es. Después nos preguntamos por qué la gente está enojada con la política, por qué es indiferente a la política. Porque todo esto alimenta esa indiferencia, esa apatía. Hay una Argentina que no... Esto fue la semana pasada, ¿eh? Hay una Argentina que no estamos viendo, que la política no está viendo. Que no es la Argentina que va al carnaval, que en muchos casos es la que al día siguiente se levanta y sufre y no tiene que comer. Yo estuve, no en el Conurbano, cuando estuve en Santa Fe también fui a pueblos del interior. Y me decía el otro día en un pueblito donde viven 4.000 habitantes, un comisionista. Comisionista, los que llevan y traen cosas a cambio de una comisión. Y me decía, antes yo tenía un freezer con carne y una alacena llena de comida. Ahora trabajo a la mañana para pagar al mediodía el almuerzo y a la tarde para pagarlo a la noche. Y no estoy hablando ni de un barrio pobre ni de un asentamiento. Estoy hablando de un pueblo de la provincia de Santa Fe. Y así, con los más de 50.000 kilómetros que tengo en la espalda, te puedo decir que eso pasa en muchos lugares de la Argentina. Bueno, no sé si viste acá en San Martín, los narcopayazos, ese famoso video. Ponelo, que está circulando. Son narcos que dicen, somos los dueños de la calle, directamente. Fijate si lo podemos poner para María Eugenia. Esto, mirá. Lo vi. Estás allá de lo bizarro que resulta la imagen. El mensaje es terrible, porque están diciendo, la calle es nuestra, la calle tiene dueños. Es que hoy es así. Si no hay más bunkers derribados, nosotros sacamos 150 con Cristian Ritondo. Si no hay más policías separados de la fuerza por corrupción, volvieron 400 policías corruptos que habíamos echado. Si liberaron los presos, ¿cuál crees que es la consecuencia si no hay más política de seguridad, si no es esta? Claro. ¿Tenés más preguntas para María Eugenia? Tenemos más preguntas. Nos queda la política para el... Viste que la estamos dejando para el final. Sí, yo no pregunté si iba a ser candidata todavía, que es un montón. Tengo una ansiedad que no puedo más. Para el final. Acá tenemos una, la ponemos en pantalla. ¿Cuál va a ser la actitud, esta es la clásica, respecto a los piquetes y los cortes de ruta, tanto en la ciudad como en las provincias? Primero, y coincido en esto con lo que dijo Horacio antes, desde el primer día, eliminar la plata que reciben las organizaciones sociales, que no recibe la gente, que tienen una parte de los planes, de los programas sociales, tienen un componente que va directo a la organización social, eliminar esa pata. Segundo, esa contraprestación laboral que hoy no se cumple, ¿sabés quién te la tiene que certificar? El movimiento social. El Grabois el que te tiene que firmar, viniste a trabajar, no viniste a trabajar, ¿cómo no los van a movilizar? Eso hay que eliminarlo desde el primer día. Por supuesto, en aquellos que tienen desde 19 o 18 hasta los 50 años a trabajar, a estudiar y temporalidad en el plan. ¿Temporalidad qué es? ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses se acaba? ¿Un año se acaba? Yo creo que los primeros seis meses tienen que inscribirse o en un centro de oficios o en volver a estudiar. Si en seis meses no se inscriben, se pierde el plan. O sea, basta de planes eternos. Y basta de planes para siempre. Y por supuesto, esa capacitación tiene un límite, no es para toda la vida. También tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que cambiar la legislación laboral para generar empleo formal. Hace 11 años que en la Argentina no se genera un empleo formal nuevo. Sube el público. Entonces, para que la gente salga del plan y vaya de verdad al trabajo, le tenés que generar trabajo. Sí, Martina. Las encuestas también hablan de que la sociedad también tiene un hartazgo con la oposición, no solo con el oficialismo. ¿Eso ahí hay una mea culpa o a qué se debe eso? No tengo dudas. Creo que la grieta no es entre espacios políticos, la grieta es entre la política y la gente. No tengo duda de eso. Y lo único que se puede hacer frente a eso es dar el ejemplo. Porque ningún discurso más vale la pena. Lo único que vale la pena es lo que uno puede hacer. Yo puedo decir con orgullo que voy a ser la primera gobernadora que no cobre jubilación de privilegio y que se derogó durante mi gobernación. Puedo decir con orgullo que cuando yo gobernaba, la legislatura de la provincia tenía un tope, un porcentaje tope de lo que podía gastar. ¿Los otros gobernadores cobran la jubilación? Hay ex gobernadores que cobran la jubilación. Felipe Solá, Rucau, Scioli... Scioli no lo sé, no me consta. Bueno, Scioli cobra con embajador ya está muy bien. Además cobra con embajador. Sí, porque fue vicepresidente. Entonces habría que ver si no la cobra como vicepresidente. Scioli tiene la de vicepresidente, la de gobernador, la de embajador, tiene todo. Pero es una buena pregunta para hacerle. Entonces digo, hay que dar el ejemplo. Porque parte de lo que pasa, por lo que la gente no le crea la política, es porque la política no da el ejemplo y no muestra con los hechos que vive como los demás. Y eso es parte... O tiene discusiones que no le importan a nadie sobre candidaturas, sobre peleas, que entiendo que me la vas a hacer la pregunta. Pero digo, ya está bien y te la voy a contestar, pero quiero decir, eso hoy no deja dormir a ningún argentino. Hablando de candidaturas, hay un posible candidato. Tenemos una foto, acá se hace una foto con Messi. ¿Qué? Ahora la vamos a... Allá está pan y no sé. Entra por el tubo y ahora la vamos a poner en pantalla, que es básicamente Mauricio Macri, que estuvo ahí con Messi, Antonella y Dibu. Y no te iba a preguntar por el Dibu ni por Messi. Antonella, qué linda que estaba Antonella. El Dibu y la esposa del Dibu. La mujer y el que está a la izquierda es Macri. Está como con una agenda en otro nivel, porque ya está internacionalizado. No lo ves acá jugando, ¿no? Mauricio siempre tuvo una agenda y lo demostró como presidente cuando los países del G20 vinieron todos a aplaudirnos de pie al Teatro Colón. Siempre tuvo una agenda internacional. Sí, que se emocionó. Yo también, la verdad, yo estaba ahí, me emocioné también. Y no hace más que continuarla, ¿no? Y a mí me parece bien, porque tiene un cargo en la FIFA y porque además es un referente a nivel internacional. Estamos para el canciller. Nos representa bien. Eso lo tiene que decir él. La verdad, yo no voy a hablar por él. Él tomará su decisión cuando la quiera tomar. Alguno me decía con mucha maldad, si fuera candidato a presidente, ¿no estaría dando vuelta? ¿Vendría acá hacer campaña o no? Yo no haría más especulaciones. No haría especulación. Le va a tomar la mejor decisión y donde decida lo que usted... Para vos no descartás que sea candidato. Es que él tampoco lo ha descartado. Entonces, mientras él no lo descarte, no lo voy a descartar yo. Lo que sí dijiste que si él es candidato, vos te bajás. Sí, eso lo he dicho. Sí, eso lo he dicho públicamente. Creo que él tiene un liderazgo sobre el PRO que, por lo menos en mi caso, creo que hay que respetar. ¿Y un gobierno de Vidal, cómo sería? ¿Qué gobierno imaginas? ¿Con cuántos ministerios achicarías el Estado? No sé, ¿cómo sería Vidal, Presidenta? Tomando la referencia de lo que hice más que lo que digo que va a hacer, yo bajé un 40% los cargos en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo haría a nivel nacional. No solo los ministerios que los bajaría a la mitad, sino toda la estructura del Estado. Creo que el Estado no está ni para inaugurar embajadas en Bangladesh, ni para llevar comitivas de 200 personas. Si le vas a pedir autoridad a los argentinos, primero demuestra la voz. Sin duda eliminaría las jubilaciones de privilegio del presidente, de la vicepresidenta, todas las que estén en funcionamiento. Porque si vas a tener una jubilación mínima como hoy tenemos de 70 mil pesos, no le podés pedir a un político que cobre 6 millones o 7 millones, no sé ya cuánto cobra la vicepresidenta con dos pensiones y jubilaciones. Digo, no importa. Eso, también para que la gente sepa, para que no compremos recetas mágicas, eso no te resuelve el problema de que la Argentina gasta más de lo que le ingresa. Eso tiene un impacto muy menor sobre el total del gasto público, pero hay que hacerlo igual. Pero es simbólico, es simbólico. Por supuesto que hay que hacerlo igual. Es simbólico sobre todo porque hoy está en debate que los políticos aumentan el sueldo más rápido que la gente y la verdad que da bronca. Última de la gente. Después de haber recorrido todo el país, ¿qué es lo que más te piden las personas de las provincias y los pueblos? Terminar con la inflación, terminar con la incertidumbre en todos los aspectos de su vida. ¿Top 1 es inflación? Hoy no hay, sin duda, inflación y seguridad, sin duda, inflación y seguridad son dos temas que además afectan a todos los que producen, los que trabajan, los que no llegan a fin de mes. Hoy necesitan respuestas sobre esos dos temas urgentes y educación. ¿Le tenías más fe a Massa con la inflación? Viste que algunos medios lo vendían como el superministro que iba a bajar la inflación a 3%. No, ¿le tenías más fe? Sí, 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 esa es la pregunta. Nunca le tuviste tan fe a Massa. Siempre me paró, y lo dije desde el primer día, que su plan era un plan llegar. Su plan era un plan llegar, no es un plan resolverle ni mejorarle la realidad a los argentinos. Y su plan es llegar a diciembre, no mejorar la realidad de los argentinos, ni plantear un plan integral. Hace tres años que este gobierno no le dice a los argentinos cómo los va a sacar de la situación en la que están. Con el Massa que vos hablás, ¿no era kirchnerista? Porque en su momento usted tenía buena relación. No, nosotros tuvimos diálogo durante todo el tiempo que él no fue kirchnerista. Cuando volvió al kirchnerismo, él decidió otro camino. ¿Inflación de febrero? Me dijiste... No, y marzo con aumentos. Y marzo viene con aumentos, exactamente. Marzo estacionalmente siempre es un mes donde la inflación es alta, lamentablemente para los planes del gobierno. Si la inflación de marzo da más de 5,31, ya el INDEC va a dar una inflación interanual del 100%. Ya oficial, aunque en algunos sectores ya lo vemos, por ejemplo en documentaria, pero se espera que sea alta porque aumenta las tarifas de gas 40%, aumenta también el bolito del colectivo, ojo, que a partir de marzo va a aumentar todos los meses con respecto a la inflación anterior. Ahí tenemos la placa. Todo esto aumenta en marzo. Gas 40%. AISA, la mayoría de los aumentos son en el AMBA, en el área metropolitana. AISA es la tarifa de agua, 15%. Personal doméstico, 4%, pero viene de subir todos los meses. Colegios privados, casi 17%. Pre-pagas, casi 8%. Combustibles siguen los aumentos, 3,8%. El subte aumenta 38%, pero es el primer aumento del año. 58 pesos el subte ya. Exacto. En colectivo, está recontratrazado. Está muy atrasado. Y alquiles, aquel que tenga que renovar el contrato de alquiler, en torno al 90%, por debajo de la inflación del 100%. Sí, sí. 90%, vos pensá que de tu sueldo el 70% se te va al alquiler. Hay mucha gente. Muchos laburantes, muchos pibes. Recontra disparados. De cada 10 pesos que te entran, 6 o 7 se van a alquiler. ¿Estamos de acuerdo? Y que no tienen otra opción porque un país que no tiene crédito hipotecario no puede acceder a una vivienda, no le queda otra opción que alquilar. Bueno, eso tenés que... Ojalá el presidente va a venir a inaugurar sesiones el miércoles al Congreso. Ojalá este año ponga entre sus prioridades, no el juicio de la Corte, sino la reforma de la ley de alquileres que desde hace un año está bloqueando su tratamiento sistemáticamente. Contada por todos, como siempre decimos. Pero nosotros la queremos cambiar, ellos no. Error junto por el cambio, error del dinero. Una pregunta para todos los políticos. Sí, la mía es, cuando esperamos con el equipo económico, ustedes los candidatos dicen si hay que bajar el gasto para bajar la inflación. Ahora, bajar el gasto es doloroso en el corto plazo. ¿Están los políticos preparados para apoyar a sus ministros de Economía que bajen el gasto? Más doloroso y sobre todo más mentiroso es no hacerlo y plantear la verdad sobre la mesa y decirle a los argentinos, porque lo que no se baja, se paga con inflación, se paga con más impuestos. Eso es lo que está pasando hoy y los argentinos lo sufren igual o peor que si no se hacen serio. Última cortita. Para ordenar la cabeza de la gente. Última, la última, la última. ¿Vos haces un apaso? Sí. ¿Juntos por el cambio? ¿Vas a competir con Burrich, con Larreta, con Macri? Sí, si me lanzo como candidata, por supuesto que sí. Yo todavía no me lancé. Pero competís contra todos acá a nivel país. Ya dije que contra Macri no compito si decides ser candidato. Si decido ser candidata y finalmente me lanzo, contra Larreta y con Patra Patricia. ¿Y en la provincia quiénes son tus candidatos? Tengo un solo candidato y se llama Christian Ritanda. Yo pensé que estaba con Burrich. ¿Y en la ciudad? En la ciudad me parece que todos tenemos que apoyar a un solo candidato y tenemos que acordar entre todos quién va a ser. La Renta tiró como siete recién. Eso es nuevo. Creo que el PRO tiene que tener un único candidato apoyado por todos. ¿Y a vos te gusta? La verdad es que yo tengo un gran afecto y respeto por Emanuel Ferrario, que es el vicepresidente primero de la legislatura. Y también por Fernan Quirós. Emanuel es un... Y también por Jorge Macri. No, todos. Con todos he trabajado. Con todos he trabajado. Somos todos parte de un espacio político. Por eso. Con todos he trabajado. En todos confío. Yo siento que el PRO tiene que encontrar un candidato único apoyado por Mauricio, por Patricia, por Horacio y por mí para seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires. El dúo dinámico está ahí a la espera. Perdón, culpa mía del atraso. Sí, sí. Como siempre, yo no tengo la culpa. Perdón. Rizzi, Pablo. La cara de Pablo. La cara de Pablo. Te creyó mucho. Te conozco mucho, Viale. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, chicos. Gracias, Sofi. Estamos todavía muy dolidos de ayer. Querés que tu...